bueno mis panas bienvenidos a un nuevo vídeo blog acá en Uruguay 4x4 voy saliendo de casa para hoy lo que sería el X-Turing y Punta del Este última ronda de lo que sería el torneo de prototipos tipo Dakar eléctricos acompáñenme y vamos a vacilar un rato de lo que sería este evento vamos ahí bueno también cabe resaltar que este es el primer viaje que me voy a disfrutar con la camioneta que no he hecho nada desde que la compramos ya pedimos unas piezas para el levante y le voy a hacer su vídeo respectivo espero que con las tengo pensado subir las 3 pulgadas adelante 2.5 atrás para que quede un poquito más altita y ponerle una cubierta 285 que bueno va a ser que crece que es el perfil de la de la runa el autormente tiene 265 rim 17 y bueno aparece la camioneta de un de un profesional de la salud o sea un médico parece que un carro de médico siempre estándar y bueno nada ahorita la idea es ponerle eso poner unos brackets que van acá que son los que valen re baratos por tienda mía lo consigue igual Brad Friday yo tengo unos focos led que me traje de Venezuela cuando me vine hace unos años ya y bueno instalaremos eso y veremos cómo queda antes y el después mandate marita estamos acá en la encab de carrasco y prendemos la navecita porque no tenemos que ir ya le repusimos el consulcero nos acabamos de cargar y nos vamos en uruguay cuando es que está listo de gasoy la premium está 74 de gasoy premium, gasoy especial como dicen acá ya reiniciará esto y acá está full así que nos vemos en Tokio me tocó comprar unos lentes de 392 pesos acá en la encab del aeropuerto y pues nada vámonos porque de verdad estamos tarde tarde y poco super tarde estamos listos seguimos con las obras acá en las rutas nacionales está buena esta ampliación acá mejora del viaducto para los que van para Atlantia y vienen del este o vienen de Montevidos para Atlantia ya para allá está bueno está bueno me gusta que se esté arreglando la parte vial a soca por la intervarniaria miren esta ampliación acá marisco a bueno para los que no les gusta la lo que no les gusta la intervarniaria ahora se puede venir por acá por lo menos a mí me encanta mucho la intervarniaria de verdad me la vacilo lo que no me vacilo es el tráfico de la inter la verdad que es marisco insoportable los fines de semana pero ya esto es un desahogo bastante grande así que bueno vamos a Rucade estoy haciendo una zona nueva por acá en la zona de José Ignacio no agarre la parte de la playa lógicamente como podemos apreciar pero les puedo decir que esta ruta está espectacular porque está tan nueva entra directamente a por José Ignacio y por acá veremos más rápido será ya estamos ahí ya estamos a pocos kilómetros me metí por la parte de atrás mira esta zona lo que es estoy alucinando o sea voy a entrar directo a José Ignacio no hice la rambla o sea no me fui pegado a la costa claro para chicar tiempo aparentemente llegamos casualmente casualmente están los depósitos de ACAP de José Ignacio Petroljet al lado de los Electricjet así que bueno vamos arriba vamos arriba, vamos arriba, vamos a ver como es la cosa acá ahora muy bien, muy bien, muy bien veremos llegamos people así mismo llegamos llegamos así que bueno vamos a ver como es el tema con la entrada acá y vamos arriba veremos a ver como está la cosa acá está el mar divino día precioso vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la entrada es bastante, bastante espaciosa no? ahí vino bastante gente o sea yo tengo entendido que creo que si para mil personas no es nada pero loco se llegó gente oíste se llegó gente, se llegó gente capaz que en las cámaras no se apreció un carajo pero si hay gente weón si está, está bueno vamos a ver como está la cosa adentro llegué tarde, acaba de terminar la pol pero tú sabes como es hay que entrar igualito para ver como es una movida la cosa todo el mundo está con su sillita, con sus tornitos yo también me traje mi cosita pero bueno, vamos arriba no le hace justicia a mi pulso, tenía que haber traído el estabilizador no le hace justicia pero bueno, vamos a ver la producción se ve buena mira lo que fue este bicharrán mira lo que fue este bicharrán lo vi en el video de albásquez y ahora estoy pudiendo ver en persona no le hace justicia a la cámara vean lo enorme que es esta bestia tiene semiencia abajo parecieron unos riquitas acá están lindas, están lindas pero me parece que son aftermarket si, si, si está bien linda la bichita está bien linda, está bien linda seguimos viendo seguimos viendo acá sería que si tipo el fansong la gente viene con su hacer su spot acá a su point ya va a ir a hacer la vaina musiquita me imagino que está la grabación ahí está el ahí están los horarios que debe de tarde, imagínate son las 11 y media acaba de terminar la clasificación después de las 2 y después viene la clasificación 2 clasificación 3 y ya están son carreras 5 coches las 2 y después bueno se acaba el la joda con el público acá hay un palo pinchando ahí bueno rándate bueno acá está el servicio médico eh antel con su spot hay una parrillada hamburguesas tal esta es la parte de de los de los gorditos forever gordin lovers así que bueno nada esto es algo de lo que se está presentando acá bizcocho de lo que quieran alguien la gente tomando sol eh eh y yo llegando tarde así que bueno veremos y para qué coño es esta cola huevo esta fila de gente acá qué será la fila de gente esta vamos a averiguar reconozco y acepto asistir el evento y puedo ser y puedo ser filmado fotografiado y grabado durante mi intencencia ah que se existir ya estamos de acuerdo que estamos estamos aceptando las condiciones cosas así que agárrense porque lo que viene después es publicidad de esta gente en banda por las redes marisco esto debe ser para firmar autógrafo hueón 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 yo me imagino porque estamos en los casos a ver no hay nadie en la vaina pero la gente está haciendo la fila acá es como que es rara bueno bueno sí sí estoy para la para tomarse la foto y firmarlo y nada mi tan gritco no es artista mejor dicho con los y los mirá la verdad que ese es ahí el mar precioso y eso por lo que estoy viendo allá son los hospitality y sí bien lejos del público que te muestro bueno estoy acá en el estacionamiento allá ahí lo estás viendo ahí donde está la comida y las marisqueras ahí tipo comida parrilla y toda la huevonata acá donde está la pantalla está ahí puedes ver que si ahí puedes ver que si el show y la vaina por las pantallas después tienes toda una gran cerca verdad que la está viendo ahí la cerca hasta por allá que no sé qué será ese tornito que está allá ahí toda esta parte es una barrera donde uno va a ver la carrera desde ahí con la pantalla que está ahí y más nada no podemos pasar más después del otro lado o sea digamos el lado del mar del lado de la rambla está los hospitality que es obviamente donde no voy a llegar porque no cuadra bueno aquí estamos con una comidita acá unas papitas ahí como para no decir las papitas andan en los 200 pesos tenés yo me compré una patricia que está ahí ahí quedó la lata están a partir de 200 pesos ahí de todo un poco ahí tiene varias cositas tiene refrescos pero está bastante decente por lo menos para el evento se van la cuenta regresiva máxima atención allí están alineados los cinco que van por esta Q2 se viene la cuenta regresiva atención la gente está esperando que suenen los motores fundamental como muevan cómo logren posicionarse en este quinteto es fundamental la presión verde se largó se largó se largó 5 a la par buscando la curva 1 tiene que estar todo en condiciones si no sufre una penalización ya va Genesis a 30 km por hora hasta la zona de aceleración ya debería estar para salir ACCIONA sí confirmado ahí va ACCIONA también y lo dicho prácticamente las diferencias son las mismas que tenían en el momento parte de lo que es el espectáculo se definió casi que en la alargada donde Genesis y obviamente por la ventaja en la curva 1 ACCIONA para después de allí el más arriba la brecha parte de lo que se vive un breve intercambio seguramente con su ingeniero está todo ok por lo que vemos arrancan los varones por ahora sí allí el equipo de Jenson Button ya se va a levantar el cartel que les va a indicar a los pilotos que inician la cuenta regresiva para la alargada listo largaron bueno van lado a lado a la curva 1 pasaron bien el salto pasaron bien el salto y bueno ya empezó ahora sí eh contacto toque toque golpe bastante fuerte fuerte en la curva 2 vamos a ver si pueden seguir todos en carrera me parecía que volaban unos cuantos pedazos de ese material ese compositor tenemos los 5 autos en carrera ahora no amagaron hacer el cambio de neumáticos pero lo desecharon lo que se tiene particularmente quizás es una sensación que venía tras el piloto pero comprobaron que el neumático estaba en condiciones probablemente fruto de algunos de los golpes venga con alguna sensación diferente en el auto no como que tiene algo en la cual en la suspensión algo mal que no lo dejas conducir con precisión eso me gusta mucho porque da mucha intriga probablemente el piloto desde el ese viene sin no tiene nada en la trompa ya solamente le quedan los los parte del x-bay que obviamente es tu intención con cupra se importa la diferencia si hace cerca veloche tienen farolete atrás muy cerca atención eh atención con la definición de la bruma escúchalo porque viene a más cupra ha perdido rendimiento veloche no tiene la contundencia de las dos primeras vueltas delantera Emma Gilmore al volante en el McLaren ganó la ganó la jeva ganó la jeva que lo está manejando a la pillar en el primer estingo bueno atención eh va a quedar como decíamos recién Marcelo un escenario formidable para mañana bueno mis pana y así concluye el primer día del evento eh hoy fue bastante bueno primer día como todo evento automovilístico uno va a encontrarse va a ver como uno se va acostumbrando y va calentando para lo que es el espectáculo en mi caso primera vez que voy a un evento de rally y más un evento de rally eléctrico y más cuando están en la última fecha y más cuando están peleando el campeonato en la última fecha entonces bueno nada estuvo bastante interesante hay que profundizar un poquito el tema de la como son los 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 hits porque las hacen tipo como Q1 Q2 tipo la Fórmula 1 pero no tan así porque salen en equipos o sea en grupos perdón en grupos de A5 hacen una mini carrera cinco vueltas eh como va después el tema de la pole no tengo la menor idea no sé si es el averaje de vueltas por las mejores cuatro o cinco vueltas o no sé si es otro aspecto a tomar eh y bueno nada vamos a buscar alojamiento ya que no tengo donde quedarme es lo que tiene paseando un poquito por la barra que tenía tiempo acá en manantiales que tenía ratazos que no la veía como siempre divino esto hermoso la verdad que no sé los calcitos nuevos que están montando con una cosa acá está linda la cosa la verdad tenía rato que no pasaba por acá por lo menos dos años puede ser pero este edificio no estaba ahora está acá siempre hacen rumba estos edificios no estaban tan prolijo ahora están acá así que bueno seguimos el puente remendado bueno vamos a ver qué pasó con el hombro acá ah ahí está miren cómo está esto ahí qué te parece vamos a ver la barra que fuera del episodio aquí están las bases está bien dicen que aguanta creemos creemos le tengo confianza lo voy a pasar a 200 ah mentira bueno ven encontrar con los muchachos acá en gorleros acabo de salir del hotelcito descansé un poquito me eché una una media horita y esto está bastante bastante lindo no hay tanta gente como se espere pero igual es temprano son las 7 apenas entonces vamos a ver cómo cómo viene la mano acá vamos a ver me quedé voy a tomar un cafecito con ellos bueno aquí hay como una feriecita pero lo que estoy viendo que debe darse sanal y guaina entonces bueno vamos a ver cómo usted me da una vuelta por acá a ver acá andamos con el Juancito con el JP una vuelta por el Este vacilando un ratito de las bondades desde las tierras ferroendinas claro que sí el puente mira el puentecito remendadito mira tenemos puente remendado puente remendado puente remendado está más abajo que el otro fíjate uy manito esta subida es agresiva a ver a ver o sea hay cosas abiertas upa qué lindo este este defender hay cosas abiertas no todo obviamente ves hay cosas que están cerradas pero bueno esta mañana rotunda lo había abierto rex bueno nunca cierra ah bueno este este también lo he visto temprano la discoteca que está acá no está más después el fredo que parece no sé una tienda de no sé de manera tecnología jejeje está abierto todo el día después esto vaina aquí pura vida no sé qué verga será qué tipo de restaurante está Tijuana no sé parece medio tranqui mi sushi abierto y después mucha cosa más cerrada ahí sí te digo que hay muchas cosas más cerradas no es tanto no está tan activo así y tiene su mini pinar también tiene su mini olla esto acá por lo que estoy viendo así que bueno vamos a conocer acá la mini olla de esta gente a ver qué onda a ver cómo es la cosa acá yo no sabía que tenía esta zona acá me gusta vamos a explorar acá vamos a explorar a ver cómo es esta zona a ver qué trae a ver qué trae a ver qué trae de nuevo qué hay de nuevo viejo mira es un botecito y su cosa ya empezamos y después dicen que soy yo el que inventa bueno vamos a ver qué pasó acá guan bañales como cuando no cuando no guan bañales cuando no el guan bañales metió en un alboroto este es el que le gusta el guan bañales no 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 nada más quiere hacer caja de los creadores diganme de los creadores llega a extremi tranquilo es joda vas a hacer camino y vamos dale y después estamos invitados a la fiesta de la cerveza ahí en gorlero en gorlero hay una viste que había alta joda ahí si salimos de acá no el tema es el maripoli en realidad si claro eso está muy muy empinado para la camioneta si no estuviste a acompañar ahora debes seguir ahí vamos 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 pero ponde va ponde va ponde va este y andamos gozando un poquito en la olla de maldonado o de la barra bueno ando con los muchachos un ratico por acá por la lagura por la lagura por la laguna conociendo por acá estas partes acá que hay unas dunitas y bueno estamos en otra mañana acá en el hotelcillo el domingo segunda fecha de del extreme ayer estuvo bastante dinámica la verdad muchos choques mucho chapa chapa carlos se involucra en una también estuvo luego en otra está buena la cosa como a ver hoy que hay tipo una clasificación en la mañana de vuelta pero hay una cosa que se llama la crazy race me parece que como un sprint algo así y después la carrera en la tarde vamos a ver cómo cómo viene a mano y bueno a disfrutar y allá está la camioneta la sinvergüencita se ha portado bien una camioneta una camioneta de JP y la mañana que hoy amanece un poquito más más nubladito ahí está bastante caluroso mucho más caluroso estaba con en la calle pero como más más tranquilo no sé la temperatura ahorita cuándo será a ver entonces estamos ahorita ¿cuánto? te digo 22 22 gradillos bueno es que 27 más tarde después va a estar nublado así que veremos bueno acá estamos de vuelta vamos hacia la swimmer está la cimber ehh pues nada vamos a ver vamos para el segundo día vamos a ver que el movimiento no lleva esta jodita hoy está más lindo o sea está más está más pasable viejo está más pasable porque la verdad estuvo estuvo inmamable bueno inmamable inmamable así que vamos a vamos a ver cómo nos va hoy porque me gustaría ver una carrera bastante pareja que no sea tan aburrida como como otras carreras de baño que no he ido casi nunca pero las he visto por tele así que bueno vamos a ver cómo cómo nos va y nada nos despedimos acá de los telachos que nos recibió espectacular ahorita le paso unos piquecitos ahí para que tengan yo creo que es uno de los piques más más fácil que yo he hecho en mi vida para llegar a este hotel que está acá que la verdad que me gustó es económico no es caro está bastante cerca de punta del este de la barra yo venía rodando del post el primer día del del rally y lo que hice fue meterme en google maps puse hospedaje puse acomodé ahí los filtros de cuánto cuánto quieres gastar yo no quería gastar más de 50 dólares 60 dólares no quería gastar más que eso ando solo no quería nada del otro mundo quería una vaina que pudiera tener un buen aire acondicionado para dormir tele si acaso no es eso para mí me da igual y cómo es un buen baño un buen baño un buen trono y agüita tibia para pegarme un baño porque estaba inclemente el calor y me metí conseguí conseguí estos y bastante barato o sea alrededor de 2.000 pesos en uruguayo 50 es 5 por 4.20 sí de 51 dólares una cosa así no sé la noche con desayuno incluido todo he checado claro es temprano no tipo 10 de la mañana pues estamos a las ahora estamos ahora estamos a las 9.41 pero claro tengo que irme para el evento entonces hay que recargar hay que a la heladerita hay que poner un par de cositas más y pues nada la verdad que cumple con las expectativas yo creo que este pique está bueno para que lo busquen con calma se paran en un sitio busquen en esta zona en el google maps y ahí te da por lo menos una noción de lo que vas a pagar eso es importante ahí te van a decir mira tienes esto por esto por esto no necesariamente va a ser el precio exacto pero sí un aproximado y eso te sirve bastante tú dices bueno mira yo estoy dispuesto a agarpar tanta plata y ahí te da a mí me dio me resultó me gustó y me tiré y listo así que continuamos bueno y acá estamos en la barra para los que no conocen la barra de Maldonado que está más allá de esta punta del este divino día el mar por dios santo que hermoso que está la sinvergüencita con una hojita ahí porque anoche nos metimos por ahí por unas trillitas que estaban buenas una mini olla por lo que son de uruguay conocen la zona del pinar y la idea es hacer la verdad que una quiero hacerle una fotito así que bueno nada seguimos con viaje tiene un desnive bastante profundo y ahí estoy viendo también que están haciendo refuerzos esperemos esperemos empanada de dulce de leche de dulce de leche no te lo pierdas y viene un dicho para mí bueno ya me traje mi empanadita me traje mi helarederita que se me va todo obviamente a derretir verdad tenemos galletitas tenemos papitas tenemos cositas y conseguí unas empanadas de dulce de leche que venden en la ANCAP de la barra ya estamos acá en el evento vamos a gozándonos un rato vamos a ver como nos van vamos a ver como van a elevar los equipos vamos a elevar el equipo de Hamilton de Robert de Fines este es el envío de Meloche Racing tal otro bueno veremos ahí está la gente está hablando a la señal inglesa y la gente de idioma de idioma de anglosajones los anglosajones que es la que otorga al ma- ... 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 Una cosa que estoy analizando Marcelo es que el equipo de Loeb de Moronto se va de 45 segundos en hacer el cambio de piloto porque evidentemente tiene que bajar por la otra puerta. El ganador del Dakar también y buscando, bueno también posicionarse, colocarse como un piloto ganador también dentro de lo que es el Streamy y ir a buscar por qué no su primer campeonato mundial. Y queda claro que Sebastián Loeb tiene claramente el perfil de un piloto de tierra, de todo terreno, cuando ha ido la pista al mundial de turismo, no ha tenido... Bueno, voy a intentar hacer la fila virtual, porque para nada quiero ver si puedo agarrar algo esta vez. Ayer estuvo súper larga la fila, es ahí, así que voy a agarrar algo esta vez. Me gustaría una hat, una gorrita, una gorrilla, una fragerita porque era una remedilla ahí. Y algunos suvenir, me gustaría unas calcos, a ver si salen. Si la ponen en el simulador, la única cosa es una más. Y nada, miremos a ver qué sale. Acá estamos llegando, vamos a ver si la fila está muy larga. Bueno, estoy ahí, vengo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, a mí me hubo unos 20. Yo creo que sí llegamos todavía. Así que, como así, podemos entrar en esta fila. Vamos a hacer la fila para conseguir los autógrafos. Miren, una hermanita, igual la hermanita. Vamos. Oh, excellent. Llega la gente ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal, chicos? ¿Estás bien? Gracias. Clara, nace. ¿Estás bien? ¡Bien, hermano! ¡Gracias! Una gran carrera en Dakar. Gracias, gracias. Gracias, Clara. ¡Gracias! Primero vez en Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Marico, fantástico! ¡Es bien, ¿no? ¡Marico! ¡Vamos de vuelta! ¡Sí, claro! ¡Y bueno! ¡Hopzón! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos! Hola 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 Yo creo que Chica de Panas y Chica van a ver el mismo Indy Car y Nascar Sí, sí, sí Yo veo Indy en los 90s Juan Pablo Montoya entre otras personas Bueno, todo bien ¿Cómo te va? ¿Cómo estás pasando? Espectacular Bien, bien, bien Tremendo día Gracias Espectacular Espectacular Ay, yo Buenas 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 Gracias 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 Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Señor Víctor, yo como usted me quiero tomar una foto ¿Cómo está? una foto contigo bueno que estemos viendo por fin lo que algo de lo que me quedo parte de los sponsors que les estaban los brazaletes como eran los brazaletes y vemos algo no muy muy dicho y lo vamos a destacar acá todo lo que serían los pilotos que estaban presentes acá gente del equipo cupra genesis de la gente de d de cómo se llama de andretti de andretti united la gente de ganas y la gente de jason botón también la gente de mclaren con unión string gente de site del equipo x 44 vida carbon que es el de la casa matriz de louis hamilton también la gente de veloce racing la gente de acciona sainz que es un equipo que tiene esta gente y la gente de xr que creo que la gente de nico rosberg bueno estamos entrando en la última fase de la jornada fui para la camioneta recargamos estamos ahí falta un poquito no más estamos a menos de 10 minutos no vamos a 20 minutos de dar a la gran final que sería la super carrera va a cinco equipos el equipo de hamilton no está decadificado no puede correr la carrera porque salió salir una salida insegura de la zona de pits del cambio del switch acá los pilotos cambian los autos cambian de piloto de hombre a mujer o mujer a obra dependiendo cómo salga la el hit y bueno nada en la salida ayer salió mal entonces hoy en la super carrera van cinco equipos pero no el de hamilton hamilton depende el x 44 vida carbon depende de que no gane el equipo de rosberg y ya podría ser el campeón tienen cierta ventaja de puntos creo que son 24 puntos vamos a ver la carrera por allá a ver cómo termina esto me equivoqué en realidad los favoritos son los favoritos no lo que pueden quedar campeón es el equipo de rosberg pero participa para el equipo de rosberg entonces el que puede quedar campeón es el de hamilton está loco es una locura bueno me voy a apurar porque si no no llego ah 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 ¡Suscríbete al canal! Queda una parte corita de la carrera ya. El final está súper cerrado. Vamos a ver cómo termina esto. Está bueno. Bueno, acaban de arrebatar el título en la última carrera. Bueno, en la gran final. Se queda el equipo de Rosberg sin el título. Creo que ganó el de Hamilton. Creo. No sé. Ahora me fijaré porque todas son lejos. Hasta lo confundo los autos. Y aparte, en total, poco. No sé de la pista. Es súper complicado. Pero bueno. Se pasó aquí. La verdad es que es súper brutal. La verdad es que se nos va a estar reuniendo acá. Súper brutal. Muy bueno. Aparte, la entrada fue gratuita. Dos días. Actividades de las 9 y 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea que estuvo buenísimo. Corta la carrera, eso sí. Pero dado la autonomía de estos bicharracos eléctricos, que después estuve buscando. Y en las especificaciones, está bastante interesante. A pesar de que es un material tipo un metal liviano y fibra y toda cosa. Estamos en unos 500 CV, más o menos. Y en final, hay 22 personas. Y nos vemos a la próxima. Bueno, después de esta procesión que vamos a hacer ahora para irnos. Eso la gente queda de irnos por acá. Decirles muchas gracias por llegar hasta acá para ver este video tan lejos. No sé cuánto grabé de minutos, pero sé que grabé bastante para que se lo vacilaran. Gracias por seguir, de verdad. Y nos vemos la próxima. En la próxima oportunidad. Así es. Así son estos videos.